Para ti, para la pena de comerte, corazón más fuerte, quiero tenerte y no te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no me dolar, pero no te preocupes que voy a dolar Tienes que tus amigas no le debemos gustar Pero invéntale, hazte por parte Como tenemos, si te quito el estrés, dale otra vez Y no te voy a negar Te le puse, te le puse, te le puse Miqui, 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 mami Que no, cuéntate, hazte por parte Si te quito el estrés, dale otra vez Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar ¡Suscríbete al canal!